en esta oportunidad les voy a mostrar cómo hacer jalar un hacer funcionar un taladro de la marca riovi este taladro este de 9.6 volts y este es de 7.2 volts estos taladros y yo los compré pero ya no tenían la batería que los hace jalar sin estar conectados a algo pero como aquí lo utilizo para trabajos pequeños entonces buscó la forma de volverlos a hacer funcionar entonces estos taladros tienen aquí una terminal donde va a conectar a la batería la batería que los hace pues que que funcionen sin estar conectados a algo estos pueden funcionar con la batería del carro siempre siempre y cuando buscamos unas terminalitas como estas conectadas a donde iba la batería estos estos terminales la voy a conectar en esta lo primero que hay que hacer es enderezar un poquito estas terminales porque esas terminales que vienen un poquito con curva porque así vienen para que se ensamble la batería cuando están nuevas pero como ya se perdió la batería o dejó de funcionar correctamente o ya no tiene mucho aguante la batería entonces para seguir utilizando estos sin echarlos a la basura pues con un cable común y corriente lo vamos a hacer utilizar con la batería del carro para trabajos pequeños entonces ya habiendo enderezado con unas pinzas de punta la terminal que están adentro con las mismas pinzas de punta vamos a poner la terminal de la batería una de las terminales a la batería en donde iba conectada la batería ahora voy a poner la segunda terminal en donde iba la batería ahora este cable puede ser de dos de tres metros para que les permita hacer trabajo desde la batería si van a instalar una bocina o algo entonces ahora lo voy a conectar a la terminal de la de la pinza de la batería uno al más y otro al menos con esto ya conectado ahí vemos que jala y así lo queremos hacer para el lado izquierdo lo volvemos a aplanar y jala para el lado izquierdo lo quiero hacer para el derecho y jala para el lado derecho entonces este esta herramienta puede ser para trabajos pequeños en la casa yo aquí tengo otro ya conectado hace la misma función y funcionan con la misma batería de 12 volts aquí 17 volts y aquí dice 9.6 volts este tiene más fuerza que este pero los dos funcionan para lo mismo bueno esta es una de las formas sencillas de volver a utilizar estos estos taladros de esta marca riovi son muy buenos y aguantan mucho yo ya tengo como unos cuatro años trabajando con este este lo acabo de conseguir y lo y lo quiero para lo mismo para tenerlo de reserva para cuando este cuando este deje de funcionar bueno ya mostrándole cómo funciona aún un taladro ahora vamos a les voy a mostrar cómo cómo reparar unos unos carbones de un alternador de la marca valeo este 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 es la marca valeo de los alternadores de hecho un regulador de todos los alternadores tienen una marca o uno y este del que los el que los fabrica tiene su nombre verdad puede ser del corre de mí puede ser este box pero en este caso este es un este es un regulador de un alternador de un alternador de la marca valeo y tiene diferentes tiene tiene diferentes este tipo de de el alternador son para diferentes carros este trae un tornillo este trae una terminal en esta forma este es parecido a este es original y este es este es genérico este también es genérico pero a no este es también dice aquí valeo este no dice no dice pero estos reguladores pueden repararse cuando cuando todavía en el carro está prendiendo y apagando la batería del tablero quiere decir que ya los carbones están acabando pero el regulador funciona entonces para hacerlo funcionar otra vez porque se acaban los carbones estos estos carbones vienen cubiertos con esta tapa de plástico y quedan en esto cuando ya el alternador ya ya dejó de funcionar quedan cortitos uno queda más brilloso y el otro queda más opaco pero este 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 regulador sirve lo que deja de funcionar es que los carbones ya no hacen contacto entonces estos son caros comprarlos en la refaccionaria a veces aparte de caros no se consiguen tan fácil tienes que andar buscándolo en refaccionaria en refaccionaria hasta que lo encuentras entonces la forma de volverlos a reutilizar aquí se la voy a mostrar todos en la parte trasera tienen un plástico como una especie de silicón que le ponen en la fábrica y vienen dos puntitos de soldadura ese también tiene lo mismo aquí aquí ya es un aquí ya es más este tiene más duro este este plástico pero se puede hacer lo mismo lo primero que hay que hacer es con una cegueta lijar lijar poquito los donde donde iba el plástico quitar el plástico el silicón que está cubriendo este es como una como una especie de protección nada más entonces con una y con una cegueta vamos a tratar de eliminar lo más rápido lo más que se pueda el bordito estos estos borditos que queda al momento en que los soldan en las fábricas donde lo fabrican los con una cegueta quitamos ese bordito y lo hacemos que quede en esta posición casi desbastado así como como éste y aquí aquí ya se nota donde va soldado el carbón y aquí y aquí aquí se nota también bueno entonces ya estando soldado estando ya raspado con una con una cegueta un pedazo de cegueta o si tienen un pulidor citó le desbastan en la parte trasera ahora con este con este con este taladro lo vamos a poner una una broca chiquita vamos a buscar una broca y hacerle el agujerito con una broca ese agujerito hay que hacerlo porque hay que despegar el resorte aquí vamos aquí vamos a despegar el resorte que viene que viene sosteniendo el carbón y ya vemos que soltó el resorte entonces estos resortitos los vamos a volver a utilizar poniendo los carbones los carbones que le vamos a agregar a estos inclusive estos mismos este este quedó grande este es esto esto se puede poner nada más hay que hay que soldar de aquí una especie de otra especie de de cordón citó desde este cobre aquí voy a poner ese carbón y ya vimos que ya ya quedaron los dos agujeritos libres y los agujeritos por donde van a entrar los carbones bueno ahora el siguiente paso es como este carbón todavía está grande y lo podemos y lo podemos hacer que sobresalga un poco ese mismo se lo podemos poner en caso de que nos quede en esta en esta posición yo aquí tengo otro carbón citó que lo tuve que cortar de otro alternador lo saqué de aquí y lo hice cortito parecido a este que acaba de salir entonces ya le busqué la ya le busqué la forma para que antes de soldarlo entre con suavidad y lo mismo va a ser este aquí voy a soldar este otro que traía pero lo va a hacer que salga un poquito más grande entonces para eso hay en las en las refaccionarias vienen carbones como éste y estos estos carbones son de una marcha ya viejita entonces pero yo los conserve porque estos vienen trenzados entonces yo los destrenzo y saco de estas hebritas estas hebritas me van a servir para para utilizarlos en él en la soldadura de estos carbones lo que voy a hacer es enredar este carbón citó como un centímetro tomó un centímetro de cada uno y los y los empiezo a pegar para agrandar los agrandar los y poderlos y poderlos soldar y ya meterlos ahí y poderlos estirar entonces y ya previamente tengo calentado un cautín con el cautín voy a darle una pequeña soldadita aquí a donde a donde hice la la unión entonces esto se solda con poquita soldadura tratando de no dejar mucho mucho bordo como porque va a pasar por el agujarito que hizo el taladro entonces ya soldando estos carbón citos ya nos va a facilitar poner este carbón en el regulador que queramos arreglar en este caso por ahí va a pasar el el carbón citó previamente voy a poner el resorte voy a meter el resorte ya agrandado el carbón citó inventido el resorte ahora lo que voy a hacer es buscar buscar de por donde va el carbón hacia allá meter el el pedacito que que le solde al carbón porque quedó su su parte muy cortita ahora ya 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 metí el ya metí el 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 carbón y ya que ya me quedó más más grande como es como este este regulador casi es nuevo lo quité de un alternador trabajando que entonces de este de este tamaño vienen cuando cuando uno los compra nuevos en la refaccionaria y cuando ya quedan muy cortitos pues ya deja de funcionar pero el deja de funcionar porque se acaba el carbón no porque el regulador haya dejado de funcionar entonces estos estos reguladores tienen dos funciones regula y portacarbones entonces ya ya metiendo la forma el pedacito que solde aquí aquí se aquí se nota la soldadura entonces ahora voy a buscar la manera de que éste no se regrese cuando lo vaya a soldar entonces voy a buscar un un caimán para que me ayude a sostenerlo mientras lo soldo con un caimáncito lo detengo y ya busco algo algo con que sostenerlo para soldarlo ahora busco la soldadura tantito fundente ahora sí voy a soldar ahí para la parte de donde 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 con el taladro hice hice el orificio para quitar el resorte que traía y volver a agrandar los los carbones a estas estas soldaduras y usa la más delgadita porque se funde más más mejor ya viendo que ya se fundió pues ahora sí ya quitó el ahora sí ya quitó la pinza que me sostiene el carbón para que no salga con con el resorte ahora sí ya y ahí ya me salió casi lo que es lo que quedaba del carbón entonces ya corto corto con unas pinzas el el restante esto lo guardo porque me sirve para para soldar otros otros carbones ahora voy a meter el siguiente el siguiente resorte lo voy a meter que es el primer paso que hay que hacer meter el el resorte del alternador ahora voy a introducir otra vez el en el orificio que hizo el taladro voy a meter el el hilo de cobre lo voy a a empujar para que se que se meta nada más que no se vea el resorte y en esta posición y ahí veo que ya al hacer esfuerzo no sale el resorte vuelvo a colocar los caimanes aquí para que me sostenga el resorte que no lo que no se salga para poderlo para poderlo soldar lo pongo en alguna parte donde me ayude a soldarlo en algo que que lo sostenga y hago la soldado en el siguiente orificio para para de esta forma y y voy a utilizar este otro bueno ahí ya se estuvo en ese exceso subo en eso en eso ahora voy a soldar el el siguiente ya viendo que ya se disolvió la soldadura en el en el en el hilo de cobre espero unos segundos y ya quito el quito el el hilo de cobre y de de ahí vi que vi que se levantó que levantó levantó calor sigo sosteniendo tantito la soldadura el el cautín para que la soldadura no se desprenda y de esta forma ya me ahorré el dinero de gastar comprando este regulador y aparte es el original del alternador entonces esa es la forma en que uno se puede economizar aquí se necesita un buen cautín pero este este es una de las formas para explicarles que se puede que se puede ahorrar uno en caso de que no no lo consiga en la refaccionaria poner el mismo poner el mismo el mismo este regulador pero ya con ya con unos con unos carbones que ya sale ya salen más de la cuenta más o sea ya quedan casi igual como los que vienen de la tienda entonces esta es la forma en que ustedes pueden utilizar el mismo regulador en un alternador de la marca valeo bueno ese en este vídeo eso es lo que les quería mostrar cómo utilizar un taladro con la batería con los cables yo aquí lo tengo conectado entonces con este con este taladro me ayuda a hacer hacer el trabajo que necesitaba para mostrarles a ustedes y cómo hacer el orificio con un pequeño taladro que ya no tenía la batería original y con la batería del mismo carro la quité del carro y ya lo hice galar bueno eso es todo lo que les quería mostrar cómo reactivar un regulador para de esta forma economizar o poner el mismo en caso de que el mismo regulador esté funcionando cuando ya el poquito no se apaga en el tablero ya con los carbones grandes y que no se apague el poquito al prender el carro entonces quiere decir que este regulador ya no tiene remedio entonces si hay que comprar uno nuevo pero mientras este siga jalando se pueden ir renovando los carbones cada vez que se desgaste bueno eso es todo espero que les guste este vídeo gracias que yo les ayude